un buen futuro y que haya comida, salud y educación pero los gobernantes han vendido a Colombia y se roban la plata y no dan explicación la venden por pedazos como si fuera de ellos y ningún colombiano podemos reclamar aquel que se revele o que no esté de acuerdo lo tildan terrorista y lo mandan a matar se siguen las masacres y muertes selectivas matando campesinos, obreros, estudiantes sin piedad digámosle al gobierno que pare esa guerra digamos no a la guerra, digamos si a la paz que a mi me diera la dicha y la alegría de seguir el legado que Bolívar dejó ver a mi pueblo libre, libre y soberano sin TLC ni guerra, ni globalización a Santos le decimos que no se haga ilusiones que va a entregar su pueblo a aquel gringo ladrón el pueblo no permite que usted regale todo lucharemos unidos por la liberación gracias Colombia, gracias a la mesa gracias patriota de Colombia bueno gracias a Gilberto